¡Hola familias peruanas! ¡Hola familias! Comenzó domingos de fiesta y hoy tenemos un tremendo programa porque hoy celebramos a ti. ¡Feliz día papá! ¡Feliz día a todos los papitos de Manchay, a todos los papitos del Perú que nos ven y nos sintonizan a través del app de TV Perú Play, a través de Radio Nacional, todos unidos por la señal de TV Perú. Y ahora, el día de hoy, también homenajeamos a los papitos que ya no están. Yo le envío un beso al cielo a mi papi y a todos los papis que están también descansando en paz. Pero hoy los recordamos con buena cumbia como se debe, porque hoy retorna a los escenarios el rey de la cumbia peruana. Con nosotros y en el escenario, el bomboncito, David Sorosco y su grupo Néctar. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas y señores! ¡El rey está de vuelta! ¡Todos ustedes en el escenario! ¡Feliz Orozco! ¡Domingo de fiesta! ¡Y con las manos arriba, mi gente! ¡Vamos a los hombres de esta noche! ¡Buenas y señores! ¡Buenas y señores! ¡Buenas y señores! Aquella muchachita que yo tenqué Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos los que yo besé Por mi nombre me gustará Aquella muchachita recordará Siento un dolor Por su amor ¡Usted quiere saber dónde está la gente mas conebre de Manchal! ¡Leváneme la mano! ¡Leváneme la mano! ¡Arriba! ¡Y con las manos arriba, arriba, arriba! ¡Todo el mundo! ¡Domingo de fiesta! ¡Feliz Día del Padre! ¡Estoy de vuelta! Aquella muchachita que yo tenqué Es una flor que me olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorará Aquellos labios rojos que yo besé Por mí no me precisará Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor cantamos No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Yo quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba ¿Qué pasó con las palmas? La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba ¿Dónde está la gente más alegre en esa noche? Quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y vamos a gozarlo Manchaví Aquella muchachita que yo dejé Una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Y cada día quizás llorará Aquellos labios rojos que yo besé Y por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor cantamos No olvidarás, no olvidarás Dulce cariñito No olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito Y todo el mundo conmigo La mano arriba La mano arriba La mano arriba Así lo baila, así lo hace a todo el Perú Porque el reggae está de vuelta Escucha de Perú De mis oros con Tenta Eso es ¿Dónde está la gente más alegre de Manchaví Levanta la mano Arriba, 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 arriba Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo conmigo Todo el mundo ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Todos conmigo juegan como dice ¿Y cómo se llama tu grupo? Netta, netta ¿Y cómo se llama tu grupo? Netta, netta Y con la mano, y con la mano Y con la mano hacia arriba Yo pregunto esta noche a Kirman Chay ¿Habrá alguna chica soltera que quiera venir a bailar conmigo aquí? La chica que más grite me la traigo al escenario Es un placer enorme regresar después de tanto tiempo a mi casa Domingos de pieza, muchas gracias por su cariño La pieza continúa Y eso suena y dice Así Quiero verlos a todos Víctor Y cómo se llama tu grupo ¡Recta, recta, recta, recta! ¡Recta, recta, recta, recta! Porque el rey de esa revuelta De mis oros con ventas ¡Recta, recta, recta, recta! ¡Recta, recta, recta, recta! ¡Recta, recta, 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 recta! Suéltame Déjame vivir ¡Vamos en el canto! ¡Que se escuche fuerte! Te perdonar Y te perdonaré ¡Recta, recta, recta, recta! Así gozamos, así vayamos ¡M IG teach! ¡M IGT TE мне La última noche pasaré contigo Y seré el final Y seré el final ¿No se prometes que vas a cambiar? Te perdonaré mi amor, te perdonaré Yo quiero que todo el mundo me levante la mano a los hombres y las mujeres de Manchay Pero quiero escuchar a todos Manchay, ¿qué pasó con mi gente? ¿Y cómo se llama tu grupo? Lectal, 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 Lectal El número uno de gente a Manchay De mis oros con Lectal Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Arrepentido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me deja respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así Arriba mi gente para mi casa, domingo de fiesta Como el Perú, ya disfruta de esa brindad ¡Díselo! ¡Díselo! Esta bonita noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Arriba, 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 todo el mundo La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré Omenes que para todos los padres en su día Y te lo cantan De mis oros con Lectal Arriba, 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 arriba Y con las palmas, y con las palmas para arriba todo el mundo Y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas para arriba todo el mundo ¿Dónde están las manchas más alegres de esa noche? Quiero ver Victor, yo creo que la gente más alegre está por este lado La gente de la izquierda, la gente de la derecha ¿Dónde están los hinchas de Universitario Deportes? Los hinchas de la Alianza Lima Victor, y que se escuchen ¿Dónde están los hinchas, hinchas de Davis Orozco? Salida en mi casita, feliz día papá Y que se escuche, que se escuche ¿Y cómo se llama tu grupo? Victor, 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 Victor ¡Hinchas de Davis Orozco! ¡Hinchas de Davis Orozco! Díselo Esa mujer es culpable, ella no quiere vivir Se llevó mi alegría, cuando con otros se fue Esa mujer es culpable, esa mujer es culpable, ella no quiere vivir Se llevó mi alegría, cuando con otros se fue Porque es Hinchas de Davis, en el ataque Gente, tú me embriagarás Y tú, tú me harás olvidar Botenquita, de robo Botenquita, de robo Botenquita, de robo Arriba, 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 arriba... ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¿Cómo lo estamos pasando mi gente? ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¡Aplausos fuerte! 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 Reclama así, chica, chica enamorada Uno, dos, uno, tres ¿Y qué pasó con el grito de las mujeres? Seguimos para Domingo de Fiesta de Perú Esa chica, ¿qué pasó? Esa chica me miró ilusionada Esa chica, ¿qué pasó? Esa chica me miró enamorada Enamorada, enamorada Oh, ilusionada Enamorada Oh, ilusionada ¿Y dónde están las chicas enamoradas? Una bulla Esa chica, ¿qué pasó? Esa chica me miró ilusionada Esa chica, ¿qué pasó? Esa chica me miró enamorada 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 Oh, ilusionada Enamorada Oh, ilusionada Yeah Una bulla Una bulla, mi chica se enamorada No se cuica, no se cuica No se cuica ¿Dónde está la bulla para baby? Yo no escucho nada, Víctor Chicas, un grito para baby Domingo de Fiesta Máinalo Y si no te tenaces El rey está de vuelta Máinalo Seguimos Seguimos Bueno, mi gente, nosotros pasamos a retirarnos Yo creo que la gente esa noche ya se cansó Uy Se cansaron No se escucha, Víctor ¿Qué dice el público de Machado? ¿Se cansaron? Si es que no se cansaron Chicas, un grito Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba A mí y a Mediose Feliz Día del Padre para ti, yo no nos escucha en el cielo Y esa canción, quiero que la cantes conmigo Eso también es lo nuevo, suena y dice Así Recuerda Que más baratos habrán Pero ninguno como yo Que me llame vagabundo, borracho y loco no me importa Si estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Canta amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Como dice Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Las palmas arriba Las palmas arriba No vamos a salir A mi gente para Dios se le manchó Y Simplemente Ella Ella se fue Ella me pagabundo, borracho y loco no me importa Si estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar Vamos a cantar mi gente ¡Como! ¡Como! Si ella se fue ¡Como dice! Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón ¡Como dice! ¡Como dice! Si ella se fue Mi alma De dolor Y destrozó Mi corazón ¡Como dice! ¡Como dice! Si ella se fue ¡Como dice! ¡Como dice! Si ella se fue ¡Como dice! 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 Yo que loco por tu amor Dejí a mi familia Hoy que sabes que jamás Tú me has querido Qué imposible es para mí Echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú lo estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú lo estés Como me ha dolido Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido Y tú te ayudo con las manos arriba Levantame la mano Levantame la mano Levantame la mano Arriba Todos conmigo Y esta noche no estoy solo Bienvenido mi hermano El maestro Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por favor Dejé a mi familia Y hoy en echarme al olvido Yo que sabes que jamás Tú me has querido Que imposible para mí Fue el sarate al olvido Mujer que por aquí te quiero Debo quedarme en tu vida No piense de esa manera Pues pides equivocada Tremendo dolor Tremendo dolor Tremendo dolor Mujer que por aquí te quiero Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido Para mí, mi solucion Nictal Para mí Vamos, Quique Mueve la cintura Un honor Así Cómo me ha dolido Sabrosura para mí Con cariño, con cariño y seguro conectar Y para el más grande Eternamente, no voy a ir a nunca Y verá en nuestro corazón Johnny Orozco Manchay Hugo Nome está como un pez Claro que sí Comigo la fiesta, homenaje para ti papá Y hoy con nosotros el maestro de Juan Pablo Junto a número uno Baby Orozco ¡Aplausos! ¡Mira los abrazos, señoras y señores! Ahí en la cinta también, ¡Mira los abrazos fuertes! ¡Deberto, homenaje! Para todos los padres en su día Y en especial a la más grande Y la cumbia Sonido Orozco Baby Celosco Muchas gracias querido Quique ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha recibido mi casa? La gente Manchay, ¿dónde está una bulla? Dios mío Estoy tan asombrado De que este hermoso pueblo te ame Te ame Y ame la música Con gente joven como ustedes La música nunca morirá Y la cumbia peruana Siempre se mantendrá en la palestra del Perú y el mundo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias querido Muchísimas gracias a todos Un placer enorme para ti A la gente de Domingo y Fiesta Que ha hecho posible esto, Víctor Claro que sí Un abrazo grande entonces para todos ustedes Y el aplauso fuerte nuevamente para el maestro Quique Farro Por favor Venga el aplauso fuerte Y vamos a continuar Pero antes de ello Queremos ver al público más alegre de Manchay ¡Levántame la mano! ¡Seguimos conmigo la pieza! Aperturó Aperturó ese día el padre El maestro Quique Farro Para ti querido Quique Y con la mano para arriba Quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba Y vamos con esta canción Esto suena y dice Así ¡Seguimos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué gente maravillosa de Manchay! ¡Legis! ¡Oluslo! ¡El rey de esa remuelta! ¡Escúchalo, Perú! ¡El amor! Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen tus luceros, sí Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen tus luceros ¡Como dicen! Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen tus luceros Esos tus ojitos hechiceros ¡Mi amor! ¡Y dónde está el grito para baby! ¡La mano arriba, señoras y señores! ¡La mano arriba! ¡Debe el homenaje para todos los padres en su día! ¡Domingo de fiesta! ¡Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen tus luceros, sí Esos tus ojitos lindos y hechiceros Mira, se parecen tus luceros ¡Como dicen! Mira, se parecen tus luceros ¡Eso es tus ojitos hechiceros! Mira, se parecen tus luceros Esos tus ojitos hechiceros, mi amor ¡Como dicen! ¡Así lo hacemos! ¡Así bailamos, manchay! ¡Como dicen! Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos lágrimas que harán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Mi amor, mi amor ¡Señoras y señores, la palma salida, la palma salida, la palma salida, la palma salida ¡Revantame la mano, levantame la mano, levantame la mano! Y con la palma para arriba con este ya Recibimos en estos momentos A ese gran joven talento peruano Con ustedes Ángelo ¡Echale, güey! ¡Échale, güey! ¡Con cariño! ¡Arriba, arriba, todo el mundo! ¡Dévenido, ángel, güey! ¡Como dicen! ¡Eso son tus ojitos lindos hechiceros! ¡Mira, se parecen los luceros! ¡Eso son tus ojitos lindos hechiceros! ¡Mira, se parecen los luceros! ¡Mira, se parecen los luceros! ¡Eso son tus ojitos hechiceros! ¡Como dicen! ¡Mira, se parecen los luceros! ¡Eso son tus ojitos hechiceros! ¡Que pasen con las manos, amigos! ¡Marchar y que vengan con los hermanos! ¡Hola! ¡Esta es tu obra! ¡Como dicen! ¡Cuando me miran, siento de verdad! ¡Tus ojos hechiceros! ¡La felicidad! ¡La luz de tus ojos lágrimas caerán! ¡Chicas, una bulla! ¡Para que ni conozco! ¡Quieres un aplauso! ¡La mano está arriba! ¡La mano está arriba! ¡La mano está arriba! ¡La banda, la banda, la banda! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Bienvenido, Ángelo Fukui! ¡Machay, una bulla para Ángelo Fukui! ¡Wow! ¡Qué emoción! De verdad que estar aquí es una bendición. Una bendición de Papá Dios en esta noche tan bonita, tan importante. Una bendición de poder estar aquí con este público maravilloso. De verdad, gracias por el cariño, gracias por sus aplausos. Que para nosotros es muy importante a nosotros los artistas que sus aplausos a nosotros nos dan esas fuerzas para seguir adelante en la lucha del día a día. Y quiero un fuerte aplauso también para el gran Davis Orozco, por favor. ¡El aplauso, señores! Gracias, Davis, por darme la oportunidad. Gracias por tu apoyo, gracias por el cariño. Saludar a toda tu gente aquí, ¿no? Y bueno, sabemos que Papá, Johnny Orozco, desde el cielo, nos está bendiciendo y te está bendiciendo, Papá. Querido Ángelo, solamente desearte lo mejor en esta carrera que comienzas y que emprendes, que es sumamente difícil. Pero el día de hoy, con lo que he visto, creo que te auguro mucho éxito. ¡Una bulla para Ángelo Fukui! ¡Es duro el camino, pero sé que lo vas a lograr. Gracias, hermano. Y cuenta conmigo. ¡Una bulla, muchachos! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Arriba, arriba, arriba! Con cariño. El aplauso, señoras y señores, para Ángelo Fukui. Y por su marzo, hoy el público de Manchay está súper contento, ¿sí o no? ¡Dónde está la gente más alegre de Manchay! ¡Señores, la fiesta continúa! Tremendo homenaje para todos los padres en su día. Y por qué no, recordar al gran Johnny Onosco. Para todos ustedes, Manchay. David Solosco. Y para todos mis amigos de TV, Perú, un amigo de fiesta. ¡Seguimos! Yo quiero ver a todo el mundo con las manos para arriba, con las palmas arriba, 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 arriba. Las mujeres con las manos arriba. Las mujeres con las manos arriba. ¡Y seguimos! ¡Una bulla! Si esa canción se llama por ella. ¿Cómo se gozaron, mi gente linda? ¡Levanta ahí! ¡Levanta la mano, levántame la mano! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Y que se escuche! ¿Y cómo se llama tu grupo? ¡Venta! 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 ¿Y qué estamos todos? ¿Qué estamos? Esa muchachita que se hace era difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita Esa muchachita ¡Venta! 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 Salud, mojeria, señores! ¡Venta! ¡Venta! Esa muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Esa muchachita que ante los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza Por ella yo me emborracho Por ella lo estoy tomando Por ella lo perdí todo Por ella, por mi botella Por ella yo me emborracho Por ella lo estoy tomando Por ella lo perdí todo Por él ¿Por qué? Por mi botella Por ella lo estoy tomando Por mi botella Por ella lo estoy tomando Por ella lo perdí todo Por ella lo perdí todo Por mi botella Por ella lo Y por supuesto, el público está súper alegre, ¿sí o no? Levantame la mano entonces ¿Dónde está la gente más alegre de esa noche? Quiero ver Señoras y señores, continuamos Todo el mundo me levanta la mano Queremos ver al público súper alegre Súper alegre, súper alegre, súper alegre Y con la mano para arriba Con la palma, la palma, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Señoras y señores, domingo de pieza Continuamos Canta conmigo ¿Dónde están las mujeres que ya no lloran? ¿Dónde están las mujeres que ahora facturan? Entonces, si tú eres una de esas mujeres Canta conmigo Eso que suena y dice Así Vamos a bailar y a gozarlo, Perú Domingo de pieza Y ahí en casita también vamos a bailar Vamos a cantar Quiero cantar Dicen la gente que no eres señora ¿Cómo dice? Puede ¿Por qué? En la vida En tu cariño Es allí en otra mentira ¿Qué pasa con la palma, las palmas arriba? Arriba, arriba Oye, Chino, ¿dónde estás? Que no te veo Vamos Dicen la gente que no eres señora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la vida Eres pecadora ¿Qué importa lo que diga el mundo? Las amo, señora Las palmas arriba Levantame la mano, señoras y señores La mano arriba La mano arriba Arriba, 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 arriba Porque seguimos Seguimos con toda la gente linda de Machay Señoras y señores Bienvenido Y damos la bienvenida Al gran Marín Limpá ¡Ajá! Domingo de pieza Bienvenido Marín ¿Cómo estamos Machay? Díselo Dice la gente Que no eres señora ¿Cómo dice? Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras ¿Cómo dice? ¡Vacamos! Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más ¿Cómo dice? Que eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo ¿Qué? Las amamos, señora ¡Ajá! 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 de la mujer. Marivita, David Solusco, tremendo menaje para todos los padres en su vida. Vamos a cantar, a cantar con toda la gente. Fuerte, fuerte, ¿eh? Mujer pecadora, en mi corazón te ama y te adora más. Como dice David. Eres pecadora, mujer pecadora. No importa lo que diga el mundo, ¿qué? Que nos llamo, señora. ¡Ven! Así gozamos y volvemos con la incontrolación. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Con cariño, con cariño Con cariño Con cariño, con cariño ¿Dónde están los aplausos de Manchay? Señoras y señores Bueno mi gente ya dentro de poquito 450 aniversario mi gente Se viene en un aniversario más Y Davis Orozco también va a estar aquí Pachacamac querido Ya está confirmado el señor alcalde Se ha comprometido un abrazo para usted señor alcalde Y aquí promesa cumplida Davis Orozco viene en el aniversario De Machacamac A los 450 aniversarios Y esto suena y dice así Quiero que todo el mundo se ponga romántico y me levante la mano Me levante la mano, me levante la mano Nos ponemos románticos Al señor de las luces Le pido que me haga recordar y me transporte A esa época Cuando yo más o menos decía esto que suena y dice Así Son gotas, gotitas De tus ojos cae por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá ¡Una bulla mancha! Señoras y señores, recordamos tremendo exitazo No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en ti Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomas el equivocado Por eso lloramos Y cantamos como dice Son gotas, gotitas De lluvia De tus ojos cae por tus mejillas Son lágrimas de amor Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá Un amor Un amor Mi amor Imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en ti Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomas el equivocado Por eso lloramos Y que se escucha Son gotas, gotitas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos De tus ojos cae por tus mejillas Son lágrimas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor Si tu amor se fue y no volverá Un amor Diré Ararara Mi amor Si ahora Seguimos recordando éxitos Señora vigente Vida de Manchay Si ahora Viene Este tremendo golazo Tremendo chitazo Todo es el grito para baby Arriba, arriba Mi gente, Víctor El grito para baby No hay cariño esta noche, Víctor Si que es un grito para baby Hacemos el amor Y no podemos dejar Que estamos enamorados Porque estamos ligados Corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer Tú me haces sentir Que eso es verdadero Y no me mires así Con esa mirada prohibida De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Mi amor Mi amor ¿Dónde está la chica soltera? Le marcha Y levántame la mano Levántame la mano La mano arriba La mano arriba La mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Hacemos el amor Y no podemos negar Que estamos enamorados Porque estamos ligados Corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer Tú me haces sentir Que esto es verdadero Y no me mires así Con esa mirada prohibida De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo ¡Echidazo para ti! ¡Manchoy! ¡Y vamos a cantar! Como dice De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como yo Como yo Como yo Como yo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y todo el mundo Y todo el mundo Y todo el mundo Con las palmas arriba Y todo el mundo Y todo el mundo Y todo el mundo Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Así es, donde están las mujeres que están moviendo la cintura Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Y seguimos bailando muchachos Esta canción, pídenla así, reclámanla así Esto suena y dice, ¡tú cárcel! Tópico de pieza, todo el Perú No vayas a la base de esa bonita pieza y variable De mis oros con metal Lévantame la mano, mi gente linda de Machai Y vamos a cantar, tremendo sencillazo Eso se llama... ¡Tú cárcel! Canta conmigo, mi amor, cantamos Te vas, amor ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja detener Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Que se escucha, mi gente! ¡Que se escucha, mi gente! ¡Que le voy a hacer! 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 Pero recuerda La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Así chicas, su grito! Tú deseas un grito para Bailey Así gozamos, dominos de fiesta Que se caree, un venaje A todos los padres en su día Pero dice... ¡Ven y son los cro! ¡Neta! ¡La mano arriba, la 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 mano arriba! ¡Añálo! ¡Qué estamos, qué estamos! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Cantamos todos! ¿Cómo dice? ¡Cantamos! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, el mejor es entrar Pero un cariño sincero jamás ¡Cantamos! 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 ¿Cómo dice? Me he olvidado De eso que hoy dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Si era tu cárcel y nunca saldrás ¡La palma hacia arriba! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Tu pico de pieza! ¡Babies! ¡O no es no! ¿Y qué pasó con la gente más alegre? ¿Dónde está? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cantamos! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma, arriba, palma, palma, que suene! ¡Palma, palma, palma, arriba, palma, palma, que suene! ¿Dónde están los hinchas de David Sorosco? Yo no escuché nada, no escuché nada ¿Dónde están los hinchas de David Sorosco? ¡Con las manos arriba, 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 arriba! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Panchay! ¡Mire! Este tremendo golazo para todos ustedes y para toda la gente es maravillosa Pero queremos ver al público súper alegre, súper activado ¡Levántame la mano, a ver! ¡Con las palmas, con las palmas! ¡Con las palmas, con las palmas, para arriba, a todo el mundo! ¡Con las palmas, con las palmas! ¡Con las palmas, para arriba, a todo el mundo! ¡Manchay! Y esa es su canción, Víctor Para aquellas personas que algún día fueron engañados, traicionados en el amor ¡Señoras y señores, manchay! Oye, Dolores, mueve la cintura ¡Ay, así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está la gente que alguna vez se enamoró y le pagaron mal? ¡Uh! ¿Dónde está la gente que no se quiere volver a enamorar? ¡Sí, esa canción! ¡Esto suena y dice Víctor! ¡Ey, Víctor, 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 Víctor! ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo, enamorán! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a gozarlo, mi gente de Manchay! ¡Tú pico de pieza! ¡Y todo el mundo! ¡Lámonos arriba! ¡Arriba! 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo tiempo me salí Y ahora que todo pasó Que estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Que estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Lámonos arriba, mi gente linda de Manchay! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Quiero ver a todo el mundo! ¿Y dónde está la gente que dice que viva la soltería? ¿Cómo dice? ¡Arriba! 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 ¡Babies! ¡Olución! ¡Y qué tenida de Manchay! ¡No vengo de pieza! ¡Y cantamos! ¡Cantamos! Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó Que estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Feliz día! ¡A todos los padres del Perú! Y quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Mi gente, las manos arriba ¡Banchay! ¡Denemos los aplausos! ¡Denemos los aplausos! ¡Para David Sorosco y su grupo Néstor! Y ahora, antes de irnos a un corte comercial Yo le quiero preguntar aquí a una vecina de Manchay ¿Qué le dirían a David Sorosco, chicas? ¿Qué le dirían? ¡Lo amas! ¡Lo amas! Usted, señorito, ¿qué le diría a David Sorosco? Muy lindo, muy lindo ¡Lo queremos mucho! ¡Que vuelva! ¡Claro! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva Manchay! ¿No es cierto? ¡Sí! Es el cariño para David Sorosco y el grupo Néstor Pero nosotros ya regresamos con más aquí en Domingos de Fiesta ¡Ya volvemos! Ahora sí, vamos a seguir bailando con David Sorosco y Néstor ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! ¿Quieren más de Néstor? ¡Sí! ¿Quieren más de David Sorosco? ¡Sí! ¡Cienga el escenario con nosotros en Domingos de Fiesta! ¿Dónde está la huella para David? ¡Señoras y señores, Domingo de Fiesta! ¡Opensaje para ti, papá! ¡Feliz día a todos los padres del Perú! ¡Te lo dice David Sorosco! Yo quiero ver a todo el mundo con las manos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Señoras y señores, continuamos! ¡Domingo de Fiesta! Este es el momento preciso Si quieres desahogarte Si quieres desquitarte Y si quieres decirle algo a alguien Recuerda que lo que se vota No se vuelve a recoger ¡Sí! Por eso yo te digo ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, mi amor! ¡No te creas! ¡No te creas tan importante! ¡Achavi! ¿Qué pasó con las palmas arriba? ¡Levántame la mano! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡No te creas tan importante! ¡Súchalo! ¡Báilalo! ¡Mi gente! ¡La manos arriba! ¡La manos arriba! ¡Y porque el rey está de vuelta! ¡Escúchalo, Perú! ¡De mis oros, no! ¡Venta! ¡Yo sé que tú te la sabes! ¡Así que todo el mundo vamos a cantar! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos, cantamos! Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas, porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación, ahora resulta, noro, mi amor. No te confundas, no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo, ya te conozco y sé que no vales de un peso, y de personas como tú. ¡Cantamos todos! ¡Cantamos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Y que se lucen! No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día, no te pienso todo el día, no te pienso todo el día. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti ya estoy mejor No andes diciendo que me muero Por mirarte que el sol ya se terminó No te creas, sal y guardarte Ay, te encargo, por favor ¡Una voy a marchar! ¡Tú pico a la fiesta! ¡Y tú de puto con la mano arriba, la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! No te confundas Que si te encuentro aquí en mancha Y es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta ¡Como dice! No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas, corazón Y ni borracho volvería a buscarte porque ya nací en tu amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti ya estoy mejor Pero antes sí siento que me muero Por mirarte que eso ya se terminó No te creas, sal y guardarte Ay, te encargo, por favor ¡Lévate la mano, Panchay! ¡El número uno! ¡Denis Orozco! ¡Hinchas! ¡Y donde son los hinchas de Denis Orozco! ¡Cómo dice! Arriba, 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 arriba Yo quiero ver a todo el mundo con las manos Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¿Dónde? Arriba, 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 arriba Víctor ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? Y con las palmas arriba 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 Víctor, muchas gracias Quiero que cante conmigo eso Y nos encontramos en el aniversario, Víctor La vez que siguen los 450 aniversarios de Tachecama, prepárate Ahora yo te pregunto, ¿dónde está la bulla para babies? Señoras y señores, manchay, domingo de pieza, muchísimas gracias Todo el mundo con la mano arriba, con las palmas, con las palmas Yo quiero ver a todo el mundo, todo el mundo conmigo Los hombres y las mujeres Y cómo se llama tu grupo Néctar, 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 néctar De mis onusión Feliz día, papá, feliz día Viento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que te espero junto al arbolito ¿Quiere escucharlo? Aquel arbolito ¿Cómo dice? ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Cómo dice? ¿Quiere escucharlo? Todo el mundo ¿Qué está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Qué está escrito? Tu nombre y el mío La mano arriba a todo el mundo Los hombres y las mujeres ¿Cómo dice? Hombres y mujeres con las manos arriba 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 Hombres y mujeres con marks Hombres y mujeres conmigo Llega su grito Y buenas palmas arriba Arriba, 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 todo el color Como dice, Sinectan Los auténticos reyes de la cumbia Sinectan Tu número uno, tu número uno, tu número uno, tu número uno, Sinectan Félix Olucio Sinectan ¿Qué pasó con la palma, salido, Vicente? Víctor, yo creo que la gente ya se cansó ¿Qué pasó con Vicente? Se cansaron ¿Dónde está el público más a leer una bulla? ¿Dónde está la gente hincha de David Sorosco? Vamos a preguntar ahora, ¿dónde están los hinchas de universitarios? De repente por ahí Los hinchas de la Alianza Lima Aparejo, Víctor Los hinchas de la U Los hinchas de la Alianza Lima Y ahora que se escuche, que se escuche en todos lados ¿Dónde están los hinchas, hinchas? De David Sorosco Y que se escuche, manchay ¿Y cómo se llama tu grupo? Nectar, 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 Nectar Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Quiere escucharlo? ¡Fuerte! 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 Una bulla, una bulla, una bulla Una vuertecita, 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 vuertecita Arriba, arriba, quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba Felicidad del Padre de todos los papás del Perú y del mundo Felicidad papá, hasta el cielo Me amo Mi gente de Manchay Tú mi hijo lo piensas ¿Dónde están los panas arriba? Gracias, señoras y señores Gracias, Nekas Una bulla, una bulla Feliz día, feliz día a todos los papás del Perú Lo queremos mucho Por este lado, por este lado Feliz día a todos los papás del cielo Levantame la mano, levántame la mano que nos despedimos Hasta venir un beso de Israel Feliz día a los papás del Manchay y a todo el país Muchísimas gracias Gracias, Nekas Gracias, Nekas Gracias, CELO en Perú Gracias, Manchay Gracias, Domingo de Piedra Gracias, Domingo de Piedra Nosotros nos reencontramos Gracias, Perú Gracias, Domingo de Piedra Gracias, CELO en Perú Feliz día a todos los papás del Perú Gracias, Nekas Casa, CELO en Perú ¡Muchas gracias señores!